La Secretaría de Gobierno informó que este fin de semana a Compuente se redujeron los homicidios en un 29% con respecto al mismo periodo el año pasado. Y sobre las medidas de seguridad para la marcha del próximo domingo de los hinchas del Atlético Nacional, se espera que se conozcan en horas de la tarde. Vamos a sostener hoy una reunión a fin de, teniendo todos los elementos sobre la mesa, tomar la decisión sobre la autorización o no del partido con el Nacional. Aunque el equipo Nacional diga que ya tiene la boletería, no tiene todavía autorización. Dos decisiones se tomarán en la reunión, si se presta el estadio El Campín para un partido entre Atlético Nacional y Vélez de Argentina, y la otra si autorizan o no una marcha en Bogotá de los hinchas del equipo verde para el próximo domingo. De otro lado, la Secretaría de Gobierno enfatizó en la disminución en los índices de homicidios en la capital durante este puente de San Pedro, con respecto al mismo del año anterior. En el 2014-21 y en este año-15, o sea, una diferencia de menos 6 y una variación de menos 29%. En Ciudad Bolívar se presentaron dos homicidios de los 15 registrados y en otras localidades, y uno por localidad en otras 13. El monitoreo y control en Bogotá debido al escalamiento del conflicto se mantiene. Con la claridad también para todos los medios de comunicación, lo que se promovió la semana pasada por algunos medios que se había detectado un plan terrorista no es cierto. Lo que se filtró a los medios es una orden de trabajo de la Brigada 13 a sus unidades para reforzar la inteligencia, activar todos los protocolos. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos y denunciar cualquier movimiento sospechoso.